Hace unos días, el día 23 de septiembre, perdón, el día 23 de noviembre, en un alarde de agresividad, en un intento de sacarnos de nuestro eje para caer en la diatriba estéril, como lo mencionó hoy el presidente Maduro, ese señor se dirigió a la sierra de Paracaima, en el territorio que es de Venezuela, porque es parte de la Guayana Esequiba, por historia, por tradición, por ley. Y allí, haciendo un show, hizo una bandera de Guyana y respetando incluso la bandera de Guyana, porque después que hizo ese show de Izarla, la cambió por una bandera pequeñita y la dejó izada ahí y se fue. Bueno, pues bien, yo quiero que vean este video, que solamente podremos titularlo como Gloria al Bravo Pueblo. Rueda video. El 3 de diciembre marca un hito muy histórico, la tierra es indivisible, por eso que ese equipo es de nosotros a partir de hoy y para siempre. Gracias. 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 Gloria al Bravo Pueblo. Gracias. 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 Guayana. Gracias.